¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Bautista Rangel y formo parte del grupo PUREMBE tanto en la guitarra como en la voz. En esta ocasión quisiera compartirles la importancia de las circunstancias y los grandes desafíos en cuanto al hecho de nombrar a determinado elemento intangible como patrimonio cultural de la humanidad. En el caso de Michoacán, concretamente sobre la declaratoria de la PURECUA como patrimonio mundial en 2010 y por la UNESCO, la lección aprendida ha sido muy contundente. Esto tanto para indigenistas, académicos, promotores de la cultura purépecha, músicos tradicionales e instituciones. Esta lección insta a replantear el rumbo de los bienes y elementos culturales de carácter intangible, sobre todo en los márgenes de la preservación, la divulgación y el disfrute. Aquí las legislaciones y las políticas públicas tienen mucho que aportar en cuanto al hecho de atender las especificidades de carácter étnico, en cuanto al uso y disfrute del patrimonio y el derecho humano a la cultura. Sin embargo, también es justo decir que a partir de la declaratoria de la PURECUA como patrimonio mundial, se ha generado una mayor atención en cuanto a la investigación, publicaciones, diálogos y organización de eventos comunitarios a favor de autores y músicos de diversas comunidades purépecha. De tal manera que, claro que es posible replantear los rumbos y deshacer controversias que nos mantienen aislados, anclados y divididos. Por el contrario, lo mejor es generar líneas de trabajo entre los propios portadores del patrimonio cultural para que éste logre resonar con más fuerza en escenarios de Michoacán, México y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!